Buenas tardes a todas y a todos. La Servicio de la Luz Sinaloa a través de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud queremos informar a todos de la situación acerca del caso que se ha reportado y se ha difundido de la muerte de un pasajero, de un crucero que el día de ayer falleció en la Ciudad de San Francisco. Tenemos en conocimiento que este crucero zarpó de la Ciudad de San Francisco el día 11 de febrero con la ruta que lo llevó al Puerto Vallarta, Puerto Vallarta a Manzanillo y de Manzanillo arribó al Puerto de Mazatlán el día 17 de febrero aproximadamente a las 8 de la mañana. En dicho crucero venían 2,454 pasajeros, 1,106 tripulantes, habiéndose aplicado por parte de Sanidad Internacional y tenemos la evidencia y los formatos correspondientes de que no había en dicho barco ningún pasajero sospechoso en esa fecha de COVID-19 ya que vale la pena aclarar que Sinaloa no tenemos ni en esa fecha ni en este momento circulando el SARS-CoV-2 en nuestro estado. Por lo cual estamos en contacto con Sanidad Internacional y las autoridades de Estados Unidos para ver exactamente mayor información acerca del paciente, cuándo hicieron sus síntomas, cómo fue su evolución y sobre todo tener el nombre del paciente para poder conformar ya su ruta crítica y poder saber una información más certera. Seguiremos al tanto y le seguiremos informando en su momento. Muchas gracias.